¡Gol! ¡Figueroa! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newbles! Víctor Figueroa, casi a los nueve minutos del primer tiempo y de cabeza pone arriba el equipo del Tolo Gallego por Figueroa Newbles 1, Unión de Santa Fe 0 Figueroa arrancó la jugada por izquierda pero como termina fuera del control de la pelota él va a buscar la bola algaria miren ustedes donde va a terminar apareciendo solito, sin marca, retrocedió mal el cuadro de Madelon jugaba en el espacio reducido Newbles lo había intentado allá por el minuto 6 la asistencia es magnífica porque le pinchan la pelota para la cabeza de Figueroa y quedan todos fuera de foco el arquero en el primer palo y el resto de los jugadores de rayado obnubilados con la redonda solito estaba Figueroa había que empujarla buena buena ¡Gracias!